Música Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, comentó que este jueves se reunirán los secretarios generales de las diferentes centrales obreras para coordinar detalles de lo que será la movilización nacional prevista para el próximo 26 de agosto. Y esa sería una concentración en algún lugar que vamos a fijar y luego una marcha que seguramente va a culminar con un acto acá frente al ministerio ese día. Y también lo vamos a hacer en todas las cabeceras departamentales, más importante vamos a hacer movilizaciones en todo el país. El sindicalista aseguró que esta movilización es el vaticinio de una nueva huelga general. Efectivamente, yo creo que este sería el inicio de un proceso de huelga general otra vez que vamos a tener que hacer porque no tenemos otra alternativa. ¿Eso cuándo se definiría? ¿Cómo se definiría? Y vamos a ver cómo se define en esta movilización, en esta jornada de protesta que vamos a hacer y ahí convocaríamos después a un congreso unitario para definir una fecha otra vez. Aparte de la CUT-A, las centrales obreras que participarán de la movilización son las siguientes, la CONAT, la CCT, la CPT, la Central Unitaria de Trabajadores y la disidencia de la Central Nacional de Trabajadores. Con imágenes de Jaime Boicha informó Claudio Genes para ABC Color.